y voice before flowers el drama que continúa la historia de los f4 voice over flowers pasará la historia de los kdramas como una de las producciones más icónicas con actuaciones principales de gohye sun y mi no pero sabes que cuenta con un especial en 2009 gracias al éxito de la historia inspirada en el manga de hannah yori dango la televisora de mnet lanzó f4 special edition after story un mini kdrama centrado en los personajes de y mi no kim hyun yun kim boom y kim yun del exclusivo club f4 f4 special edition after story se desarrolló cinco años después de voice over flowers con los guapos herederos más maduros y centrados y adicionalmente contó con el detrás de cámaras por lo que muchos se emocionaron al saber el destino de ji jong bubin ji hu y yun pyo en donde puedes ver este drama el drama musical especial mostró cuatro episodios de 25 minutos dedicado a cada uno de los chicos mientras que los detrás de cámaras son tres partes es decir f4 after story tiene siete capítulos los f4 no fueron los únicos personajes de la trama que aparecieron en el mini drama pues como la actriz clara lee le dio una vida a su ex novia de wu bin mientras que gohye sun y kim so yun se apoderaron de la pantalla en los detrás de cámaras voice over flower cinco años después está disponible con subtítulos al español o en español latino en la plataforma de youtube o en la página de play tube desde que era mi niño ha sido mi hermano para mí no no no